¡Vaya a la cuenta de la fama! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡La cuesta de la plaza! Que Pugilato tiene la vida Por querer subir la cuesta ¡La mamá! ¡La mamá! Al que lo sepa por lo que está O el mundo le cae encima ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡La cuesta de la plaza! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a subir! Cuídate de un revalor Cuídate de un revalor Si subes a la cuenta de la fama Cuídate de un revalor Recuerda tú, recuerda tú Lo que le pasó a Pallón No supo aprovecharse y se dio un revalor Si subes a la cuenta de la fama Cuídate de un revalor ¡Vaya! 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 Si subes a la puerta de la fama Cuídate de un rebalón No, 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 no te guíes No te guíes de artistazo Si subes a la puerta de la fama Cuídate de un rebalón Mira, mira, mira Pancho Si subes a la puerta de la fama Cuídate de un rebalón Cuídate, 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 cuídate Cuídate de un rebalón Si tú no vas directo hasta abajo Si subes a la puerta de la fama Cuídate de un rebalón Cuídate de un rebalón Cuídate de un rebalón